El jurado popular ha declarado a Enrique Abuin, alias El Chicle, culpable de un delito de agresión sexual y del asesinato con alevosía de Diana Kerr, cuya desaparición fue denunciada el 22 de agosto de 2016 durante las fiestas de Apobra. Así lo han decidido de forma unánime los miembros del jurado tras una deliberación que se ha prolongado durante cuatro días. En la jornada del viernes, el jurado emitió un primer documento que fue devuelto por errores formales y posibles contradicciones. El jurado ha probado durante las 11 sesiones del juicio que El Chicle asesinó a Diana Kerr tras agredirla sexualmente, pero no se ha podido demostrar que haya existido violación. Concluye el primer paso para la sentencia definitiva de Enrique Abuin.